No sé, como que le falta algo. Yo creo que, neta, con confianza le estás dando vueltas. O sea, a mí me parece que está muy bien, está muy cagado. O sea, si explicas que es un especial breve, creo que la banda lo va a entender perfecto y además es gratis, güey. Es que eso es explicarlo. O sea, por eso solito como que me hace ruido, porque parece como esos cortitos que sacas para subir a TikTok de tu stand-up, que no es realmente eso. O sea, ni siquiera es como tal mi especial. Mi especial ya llegará. O sea, que la gente sepa de que mi especial viene después. Ahorita nada más les quiero dar un regalito de 4.20 y les quiero contar esta anécdota que tiene todo que ver, que quiero que te diviertas, pero explicarlo sin dar hueva. A ver, ¿qué tal esta mamada? ¿Qué tal que estamos en un estudio de edición editando el especial y estamos hablando sobre el concepto del especial? Imagínate que de la nada traes un gallo en la mano, yo traigo un gallo en la mano y te explicamos de una manera muy meta que es un especial de 4.20 y ya. Algo acá como bien meta. Meta, meta. Meta, meta. Meta, meta. Que sea de esos contenidos que tú sabes, sea película, sea video, sea rola, sea lo que sea. O sea, este tipo de contenidos que tú dices, esto está hecho para mí. No se hagan... O sea, que tú sabes, de alguna manera te están haciendo ese guiño. Que sabes que es un regalo de la pachamama hecho lo que tú quieras. En este caso, 30 minutos de pura pendejada, pero que tú sabes que está hecho para ti. Para ti. Este espacio es para ti. Este momento es para ti. Este momento es... para ti. Perdón, la maleta me perdí al principio, güey. No te entendí nada. Ya, no sabía ni qué estaba diciendo, la maleta no sé a dónde iba. No sé. ¿Tú qué opinas, alemán? Ya, güey. Sácalo especial. A la banda le vamos a amar que saques un especial en 4.20 y ya nada más le pones especial de 4.20. Que la banda es bien chida y se merece un día de mota, de comedia y más mota. Y que chinga toda su madre, papá. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. 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 Mota, pasto, gemo, diario, ganja, gramos, los frutas, mam, traigo de la manga esta raqueta, me dedica la plata en mi receta, meta, checa, como apesta en el hierba, yo. Tengo un par de libras y cien jeans forjados, una caja de zigzag, veinte pre-rollados, Mota, wax, mucho hash, fumo, mota, ando, mucho humo y en la trampa, vidrio, a ver, la ventana, Auditorio Nacional. Su puta madre. Como que siento que esto de salir de atrás, era más para teatros chiquitos. También uno de pendejo corre 500 metros antes de grabar su especial de stand-up. Muchas gracias. ¿Cómo están? Qué placer estar aquí con ustedes. Muchas, muchas gracias por venir a la primer cotorrisa desde el Auditorio Nacional. Estas son unas noches... muy importantes y muy emocionantes para nosotros. Lo que más me emocionaba de regresar a este escenario, lo visité hace cinco años, abriéndole a Sofía Niño de Rivera, y lo que más me emocionaba era regresar hoy y no tener que presentarme, pero igual lo voy a hacer. Mucho gusto a todos, yo soy Ricardo Pérez. Muchas gracias por venir hoy. Gracias, gracias. Me van a hacer llorar. Ricardo, 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 Ricardo. Qué locura. Muchas gracias, de verdad. Gracias por venir a la mejor noche de mi vida. Se los agradezco mucho. Como les digo, igual me presento, porque aunque la gran mayoría sí sabe quién soy, siempre hay algún arrastrado que viene al show que no tiene la menor idea. Alguien lo jaló a la de a huevo. Siempre hay un tío Cuco, por allá hasta levantó la mano a un cabrón. Siempre hay algún pendejo que traen al show que no tiene ni puta idea de quién viene a ver. Que le dicen, ay, es como Tío González, tío, vamos. Y no. Nada que ver, van a salir bastante decepcionados. Y eso esperaban. Pero, pues, bueno, les cuento un poquito de mí. Yo soy Ricardo Pérez. Soy comediante en una familia de ingenieros industriales. El chiste se cuenta solo, ¿sí? Fue como salir del clóset ese pedo. ¿Alguien aquí viene una familia en la que la mayoría se dedica a lo mismo? Levante la mano, sin pena. No me voy a burlar de sus familias. ¿Tú, carnal, cómo te llamas? Mauro. ¿Cómo? Pablo. Se equivocó con su propio nombre. Y el nervioso soy yo, güey. No se acuerdan de su nombre. Pero, ok, Pablo, ¿a qué se dedica en tu familia, Pablo? Ingenieros industriales. Legos todas las navidades. Muy bien. ¿Y a qué te dedicas tú? Ingeniero industrial. A eso me refiero. Ese pude haber sido yo. Pablo sí dobló las manitas. Y tuvo que abandonar su sueño de tocar el saxofón algún día. Muy bien. Además de Pablo, ¿quién más? Vi varias manitas. ¿Tú, cómo te llamas, carnal? Eder. ¿A qué se dedica en tu familia, Eder? Abogados. ¿Y a poco no? Seguro desde los cinco, seis, ya te tenían ahí de, ah, dale 50 pesos al policía, hijo. Así es México, mira. ¿Y a qué te dedicas hoy? Se tardó. Se aventó, se aventó uno que me preocuparía mucho si hubiera pasado en Culiacán. Hizo una pausa y él hizo, este, comerciante. Todo chido, clientazo, bro. En realidad el ejercicio lo hago más que nada para que vean que a muchos les pasa, ¿no? Somos un país tradicionalista y a veces uno cuando le toca nacer una familia en la que la mayoría siga lo mismo, sientes esta como presión de no, pues tú vas para allá, ¿no? Pero dentro de todo me siento muy afortunado. Me tocó nacer en una ciudad como esta. En una ciudad, punto. Pocas veces nos detenemos a dar gracias por la fortuna geográfica que tenemos algunos. Porque en una ciudad como esta te puedes dedicar a lo que tú quieras. Nadie te garantiza que lo vas a lograr ni que te va a ir bien, pero por lo menos tienes la oportunidad de intentarlo. En un país como el nuestro tenemos pueblos completos que se dedican a una sola cosa. Y si te tocan hacer lo a ti extraño, me siento afortunado. Me tocó nacer en esta ciudad. Te puedes dedicar a lo que tú quieras. No me tocó nacer en estos pueblos que tenemos en el país pero es que todo el pueblo se dedica a lo mismo. Si naces ahí, te chingaste a la verga tus sueños. ¿Tú naces en Yecapixla, Morelos? Te chingas, brother. Estesina o nada. O la vendes, o la secas, o la transportas. Te chingaste, güey. Naciste en Yecapixla. Naces en Catemaco, Veracruz. Te chingas. ¿El resto de tu vida tienes que ser? No sabemos la respuesta porque es un concepto real en nuestro país. Naces en Zipolita, Oaxaca, te chingas. El resto de tu vida tienes que ser. Oaxaca, y te chingaste. Le pasó a Charín, fue muy triste el caso. Obviamente, yo espero que ya para este punto del show ya sepan que todo es broma. Nada de lo que han escuchado hoy es verdad. No es un TED Talk muy pasado de verga, no. Igual lo aviso porque luego no está de más, que de repente ves en la quinta fila cuatro oaxacaños en verga. Este comediante de mierda. Cierran casetas, güey. No, no, no. Todo lo que van a escuchar hoy es broma. Bueno, de hecho, la primera cosa que les quiero contar hoy, esa sí es la única que no es broma, no es chiste, no me lo inventé, no lo escribí para hacerme el cagadito. Es una anécdota 100% real que nunca conté en la cotorrisa. La verdad es que se me hacía demasiado buena. Por más que es lobo me... Por más que es lobo me decía, güey, cuéntala, cuéntala, cuéntala. Y digo, no, papito, esos son 15 minutos nuevos de show, cuenta alguna otra mamada que esta va para show. De verdad, siento que Dios dijo comediante, ten esta anécdota, güey. Esto es 100% real. Hace poco, mi empleada doméstica, ah, no, sino al rato en Twitter, ah, dijo muchacha. Me encanta ver a las señoras hasta cuando entran en apuros de que no saben cómo referirse a esa persona. No, sí, estábamos con... Y llega la... chica que nos hace el favor de compartir las tareas del hogar con nosotros. A la cual, por cierto, queremos muchísimo, ¿eh? Es como de la familia. A ver, saludarla de beso, pichipócrita. A ver, déjala usar el baño de visitas a ver si muy familia. En fin, mejor llamémosle por su nombre, se llama Isa. Y hace poquito, Isa, sin querer, sin querer, se comió un chocolate que no se debió de haber comido. Sí, esta anécdota me pasó a mí, no fue por la caducidad, amigos, no. Lo cagado no es eso. Estaba muy cagado, estaba yo con mi hermana en mi casa, viendo unas cosas de la empresa, y de ahí nos tuvimos que seguir a una junta y yo no regresé a mi casa, me tuve que seguir una entrevista. Como a las dos horas de esto, me entra una llamada de Isa. Ustedes ya se saben el contexto, ya saben hacia dónde vamos, yo no tenía ni puta idea ese día. No ve Isa y pues piensa, ay, el cloro, qué pendejo, se me olvidó. A ver, me dijo, clarito, compre fabuloso, joven. Pero no, no era eso. Contesto el teléfono y me dice, ¡joven Ricky! Esas veces que desde el saludo ya sabes que algo valió verga, ¿sabes? ¡Joder Ricky! Y yo, ¿qué pasó Isa? ¿Estás bien? Y me dice, ¡ay joven! No quiero que piense que yo hago excusas para no trabajar, joven, pero ¡nomás no puedo! Y yo, ¿Isa qué está pasando? Cuéntame, ¿cómo te dice? ¡Ay no sé, joven! Estoy muy mareada, de repente como que veo cosas. Yo veo, veo cosas. Inmediatamente pensé, estas ha de haber comido una de mis galletas. Entonces, le, le, le digo, Isa, ¿no habrás agarrado uno de los brownies que tenía yo al lado de mi buró? ¡No joven, no! Las galletas que escondo arriba de la alacena. ¡No, yo sé que esas nunca! Porque sí soy drogadicto, pero ante todo responsable, o sea, no crean que yo me voy de mi casa así de aquí a Cristal si quieres, ¿eh, Isa? ¡Ja, ja, ja! No, 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 no. Galletas saldó mucho y escondidas. Pero entonces me dice, no, esas tampoco, y ahí ya me preocupé yo porque dije, cabrón, entonces no, no es lo que yo pensaba. Digo, Isa, está bien, mejor espérate ahí en la casa, voy para allá y te llevo a un hospital a que te revise un doctor. Y me dice, no, no, tampoco está como para doctor, no, no, no. Como que estás a pánico y yo dije, no es, no vas a entrar a la Liga MX, tranquila, con lo del antidoping, o sea. Y entonces, le digo, bueno, entonces, ¿qué necesitas? ¡Oh, necesito ir a mi casa, joven! Le digo, está bien, te pido un Uber, espéralo ahí, porque pues también, o sea, no le iba a dejar que se fuera sola si dice que estaba viendo cosas, o sea, haciéndole la parada al minotauro afuera, ¿no? Uy, no, de veras. Dije, no, te me vas, te me vas en Uber, se va en Uber y como a medio trayecto me vuelve a marcar, se anima a confesar. Contesto, ¿qué onda Isa? ¡Joder, Ricky! ¿Qué pasó Isa? Creo que, ya sé qué fue, joven. Le digo, cuéntame, dime, nada más, no se enoje, joven. Yo, pues te comiste a Paco, qué verga, o sea, soy, soy de lo más relajado, o sea, a menos que te hayas comido a mi perro. Estábamos del otro lado, dime mejor, dime qué pasó y te intento ayudar. Es que estaba haciendo la limpieza, joven, y vi que de la bolsa de su hermana se asomaba a un chocolatito y como no quería que se echara a perder, me encanta que eche la mentirita piadosa, ¿no? Uy, salvaste su bolsa, Isa, gracias. Pues me lo comí. Está bien, no te preocupes, nada más déjame, le marco a mi hermana para saber bien qué te comiste y te regreso la llamada, Isa. Ok, joven. Vuelgo con Isa, le marco a mi hermana. Digo, oye, Andrea, que Isa se chingó un chocolate que traías en la bolsa y le hace ¡i! Y yo, ya sé, ya sé, está tripeando bolas en este preciso momento. La pregunta aquí es ¿qué tan fuerte está la mota, Andrea? Me dice, ¡es un chocohongo! Peor que en los memes. Le digo, ¿qué tan fuerte está el chocohongo? Le doy pellizquitos. Y yo, vete a la virga. Esta pobre dijo, ¡ay, un postrecito! ¡Uy, trufita! Y se fue a conocer a Dios, a la verga, o sea, no tenía idea del viaje que acababa de emprender esta pobre. Ya sabiendo esta información, le regreso la llamada a Isa, me contesta, ¡coven Ricky! Ya también ahí entendí los gritos, no más o sea, venía un guada en un Uber. Me lo imaginé en el Uber. ¡Pidió Uber Space, joven! ¡Viene manejando un venado! Imagínense este pedón guada en un Uber. Le digo, Isa, buenas y malas noticias. Las buenas es que no estás enferma. No, te tienen que hacer un diagnosis, de hecho el diagnosis te lo puedo hacer y yo, Isa. La mala noticia es que te chingaste un chocón. Y le hace, ¡eh! Como champiñones, joven, porque me caen muy pesados. Le digo, no, no, estos caen todavía un poquito más pesados, Isa. Sobre todo en lo visual. Acá la mala noticia, Isa, es que todavía te quedan como cuatro horas de este desmayo. No hay un remedio así de, no, llegas a tu casa y metes un yacult, digo, ya metes un tamarindo en un yacult, lo agitas, lo licúas y pum, te lo das volando. No, no hay un remedio. Entonces le dije, Isa, de estas cuatro horas, tú decides cómo te la pasas. Porque ya sabes en dónde estás, ¿no? O sea, ya es pedo tuyo si quieres llegar a tu casa a malviajarte viendo Tercer Milenio con Jaime Mausán, ese es pedo tuyo. Yo personalmente te recomiendo la naturaleza, Isa. Abraza un árbol, ve las plantas, acaricia el pasto, me la imagina en su casa así. ¡Joven Ricky! Si el planeta fuera una cabeza este sería su cabello. Dije, en una de esas regresa vibrando alto, güey, ¿no? Pero no me iba a enterar del resto de la historia hasta el siguiente día porque aparte, mi chiquita, tiene un corazón enorme, todavía valiendo verga en hongos, me dice, está bien, joven, le repongo el día mañana. Y si yo fuera un gran jefe, le hubiera dicho, no, descansa, pero soy bien chismoso, le dije, te veo a primera hora. Ni le hice hacer gran cosa, pero me tenía que contar la anécdota completa. Al siguiente día, escucho que se abre y cierra la puerta en mi casa, sé perfecto que es ella y se volvió la mujer más interesante del planeta de un día para el otro. Nunca en mi vida había querido hablar con Isa tanto como ese perro día. Ni me vestí, subí en calzones y chingas. Cuando Isa, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo está la drogadicta? ¿No te has fumado ningún foco? Porque ya contigo no se sabe, no mames. Tantita carrilla, o sea, se drogó en mi casa, no mames. Ya pasaron los te amos. Se lo di nada más al de allá. No, hasta el final, hasta el final. Es que estoy grabando especial, perdóname. Creo que ya les se los había dicho es lobo, ¿no? Nada más estamos escuchando ¡Venga, ¡Venga, ¡Venga! Y ella se va a ir con ¡Me escuchó perfecto! ¿No viste cómo volteó? Cuando le dice ¡Venga, ¡Venga! Fue de susto. Pero en fin, entonces escucho que llega y le pregunto Isa, ¿cómo estuve? Y me dice ¡Ay, joven! ¡Ay, no, 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 ahora sí que como quien dice por andar de metiche, joven. Ahora sí que como quien dice calma instantáneo, ¿no? Me encanta el ahora sí que como quien dice Es una frase bien pinche mexicana, yo también la uso un chingo, pero a ella le mama esa frase. O sea, sí la usa mucho. A veces hasta la usa en momentos en los que no se usa la frase, ¿saben? De que dice voy a comprar helado, chocolate o vainilla. Ahora sí que como quien dice vainilla, joven. A todo, le mama esa frase. ¿Cómo estuvo? Y me dice ay, joven, es que yo no sabía qué había sido porque tardó en pegar, joven, o sea, yo no conecté una cosa con la otra. Sí le dije, ¿no? Estaba yo haciendo la limpieza. Por alguna razón así limpia, ¿no? Es que el lunes y miércoles va con los Weasley, ¿no? Martes y jueves va conmigo. Me dice, estaba haciendo la limpieza. Vi el chocolate, joven, sí le dije, no quería que se echara a perderlo. Se aferró a su puta mentira, se aferró. Dijo, yo me muero con esta versión. Y al principio todo normal, joven. fue como hasta las dos horas que andaba yo trapeando el pasillo de abajo. Y de repente, joven, el pasillo se empieza a hacer largo, largo, pero largo, largo. Hasta recuerdo pensar, no, pues, ¿cuándo voy a terminar con este piso? Oye, de repente, joven, me invade un mareo. Me tuve que sentar en la sala, la verdad, me puse a rezar para tener una tocatada. Levanto la mirada, joven. ¿Se acuerda que le comenté que mi papá falleció el año pasado? Pues que se me aparece mi papá, joven. Imagínese una drogada y el fantasma de su padre regañándola. No, se me salió todo de control, joven, porque justo en ese momento se mete un pajarito al departamento. Empieza a volar, pishu, 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 pishu. No le salen muy bien las imitaciones ahí, salaba. Yo le hubiera hecho pishu, 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 pishu. De repente, joven, el Paco ve al pájaro. Paco sí le sale chido, la neta, no, Paco sí le sale chido, es que conviven más también. No, hombre, joven, que el Paco se pone a volar atrás del pájaro. No, ya esa parte sí me la inventé, eso sí ya. Eso sí ya se ha inventado, ya fue mucha crema mis tacos, pero todo lo demás sí es 100% real, todo lo demás sí es real. Sí se hongueó, sí se le apareció a su papá, y a mí lo que me mamá de esta anécdota es la filosofía con la que se tomó este rollo esta Isa, porque hay gente que se da un chocongo y regresa mal viajada, sabiendo que se dio un chocongo. Isa no tenía ni puta idea, se dio la drojada de su vida y me dice, ay, joven, pero pues ahora sí que como quien dice, ya fue. Así, así de bonito. Ahí, ahorita sí se vale el te amo, yo a ustedes también, gracias, salud. Tú también, como Ricardo Pérez, prepárate una cubita y sigue viendo este especial. Todavía me encanta que Isa todavía después me dice, no, joven, incluso, incluso ya le conté unos sobrinos que tengo, que son así como usted, ya saben, no. no sé, Me encanta esa invitación, que es hasta con caderita, no. Que no se atreva a decirme marihuana, pacheco, no. Así como usted, joven, Digo, a menos de que me esté diciendo que chupo pitos chiquitos, no, pero estoy, estoy casi seguro que me está diciendo drogadicto. Me dice, no, joven, incluso, ya le conté yo unos sobrinos que tengo que son así como usted. No, yo ya les dije, yo, yo si lo hago, lo hago a lo grande. Con esa pinche actitud se tomó algo que a otros podría haber traumado. Pero en fin, ya, suficiente de drogas. Luego me da pendiente porque cuando iniciamos esta gira era en bares, tenías que ser mayor de edad a huevo para venir a los shows y ahorita ya viene gente con sus papás y me da pena con sus papás. ¿Sabes? Porque los papás es como, ¿no me habías dicho que es dos horas de drogadictos? Pero tal vez sus papás no se los han dicho. Nosotros somos comodidades 100% antidrogas. 100% antidrogas. Tal vez han visto hasta la campaña en TikTok. Completamente antidrogas. Yo sé que es raro viniendo de alguien que saben que fuma todos los días, pero sobre todo los invito a que se hagan de un criterio sano. Con respecto a ese tema en particular siento que hay mucha desinformación. Hay que agarrar un criterio sano, intermedio, entre los dos polos. De un lado tenemos a tu tía la panista que dice hay un chavo que una vez se comió dos cuadros de marihuana y le explotó la cabeza. Así que tú dirás también. Pero del otro lado también todos conocemos a un pinche marihuana que ya también te dice que la marihuana le da superpoderes, güey. No es cierto. Un grito a todos los marihuanos. No me van a dejar mentir, no me van a dejar mentir. Todos hemos escuchado a un cabrón que dice güey, no mames güey, yo cuando fumo güey, yo hasta pienso más verga güey. Eso no es cierto. Todos los que gritaron ahorita no me van a dejar mentir. A taranta. O sea, a taranta rico, por eso lo hacemos, ¿no? Pero claro que a taranta no andas al 100. Si conoces a ese güey desde suficiente tiempo te acuerdas de cuando saludaba de hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Y ahora, o sea, no. Tampoco digamos que nada, o sea, un criterio sano, intermedio entre estos dos polos, ¿no? Es muy cagado cuando estás frito y tú intentas operar normalmente, o sea, eso voy con que si a taranta. Todos los que gritaron ahorita, aunque sea alguna vez en su vida han estado fritos en una fiesta. Vieron un grupo de personas platicando, se quisieron integrar y fue de las cosas más difíciles que han hecho en toda su vida. ¿Saben? Ves al grupito ahí, llegas, te paras, pones tu cara de pendejo 15 minutos, ¿no? Intentando descifrar de qué están hablando, ¿no? Ya entiendes de qué están hablando y además te entra una soberbia intelectual, ¿no? Y dices, voy a aportar a la conversación y se van a cagar con los datos que estoy por soltar. Preparas tu argumento en tu word interno en tu cabeza, ¿no? Esta puntuación perfecta, ¿no? Así coma, punto, no, punto y coma para desarrollar. Punto número uno, dos, citas, Ariel, doce, ¿no? Le mandas a enviar, tú piensas que estás a punto de quedar como un genio y algo pasa, como que el argumento, la oración que preparaste no sale como lo pensaste, como que tus neuronas se pasan palabra por palabra y de repente dejan a una que así, venga, venga, ¿qué sigue? ¿qué sigue? ¡Venga! ¡Faltan palabras, hombre! Y esta otra que así, ¿cómo que faltan palabras? ¿Te aseguro? Me comenta el chavo que que hacen falta palabras. Pregunta, ¿no? A ver si que van a checar con gerencia. Estuvo culero de Will Smith, ¿no? O sea, sí, pero también, güey, ¿no? No, que ya no hay nada, güey. Tienes a esta desesperada así, pero apenas vamos en es como cuando y tienes al Jerry así, es como cuando 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 Kennedy, 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 ¿qué vas a hacer cuando cuando se alcanza? Estrella de lo candor, presidente de la nación, tú y yo, cantando ya las amaporas, viéndonos que ñoño, ¿qué me ven o qué? Criterio sano, pero tranquilas, tranquilas, mamás que acompañaron a sus hijos a este show, ya acabó lo de las drogas. La iglesia católica, ¿a qué show creen que vinieron? Pues sí, agárrense fuerte de sus rosarios, señoras. Está chido, ¿no? Te digo que está chido, güey. Está acá. Quedó con madre, güey, y la neta los dejas picados para el chingón, el que viene, el grande. Exacto. Parece especial. Bueno, ¿sabes qué le podemos pegar cuando te aplaudieron de pie? O sea, es que obviamente está chido, se ve, se ve muy verga, pero no sé si mache el final de este beat con realmente el final de la noche. Ya estamos aquí, güey, ¿quieres intentarlo? Bueno, vamos a ver cómo se ve. Agárrense fuerte de sus rosarios, señoras. Muchas gracias, amigos, yo soy Ricardo Pérez. Muchas, muchas gracias, han sido un público fantástico, gracias por la noche que me acaban de regalar. Sin duda, no la voy a olvidar nunca. Muchas, muchas, muchas gracias a todos por venir hoy. No. Se ve falso, sí. Sí está raro, como que... No. Bueno, al menos lo... ¿Ya lo vimos? No. Entonces, pues ahí mandaríamos ya mejor más bien a créditos y necesitamos una rola. De rap. 420, tiene que ser de rap. Claro, obvio, rap, rap, marihuana. Tienes contactos, cabrón, búscate así al mejor de México. No sé, se pudiera animar un triple A que tuviera una rola de marihuana, muy perra. ¿Quién podría ser? No sé, alguien, alguien que rimara con olemán. ¿Qué? ¿Qué rima con olemán? ¿Quién podrá ser, güey? no sé. no sé, no sé, no sé. Ya desroché, la role, la prendí, la quemé, de go verde hasta la pieza, guardí, se le paga. Se me acabó, ya bajé, levánteme, ¿por qué? Marihuana otra vez, es mi estado de siempre. ¿Para qué voy a mentir? Si siempre voy a quemar. Marihuana soy feliz, así me voy a quedar. Siempre fumo, 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 Y si vas pa'l trabajo, molesto porque es temprano. Solo saca la pipa y ponte bien marihuana. Por a vince, loco, mexicano. Haga malo, ahorita nos burajamos. Chécate la nube encima de mi team, no levantes sola cuando prenda. La de noche, la rolé, la prendí, la quemé, tengo verde hasta la pieza, güerdícele papel. Se me acabó, ya bajé, levánteme porque el marihuana otra vez es mi estado de siempre. Oye, eso huele muy bien, podemos crear un mundo verde con marihuana. Enciéndela y fúlmala. 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 Yeah, yeah. Huevo. ¿Y tú qué opinas, Jolio Rosado? ¿Qué opinas, Jolio Rosado? Enciéndela y fúlmala. ¿Qué opinas, Jolio Rosado? ¿Qué opinas, Jolio Rosado? A ver. ¿Qué opinas, Jolio?